Ante un juez de garantías fue presentado un miembro de la comunidad indígena Aroaca quien fue capturado en el municipio de Pueblo Bello. El sujeto está sindicado de haber abusado de sus hijas. Se trata de Rafael Camilo Torres, el cual inicialmente fue entregado por indígenas a las autoridades policiales en la Sierra Nevada. CNC Noticias conoció que una de las hijas abusadas por el indígena se encuentra en estado de embarazo y además fue denunciado por otra de estas. Pero al mencionado se le investigan por dos casos más de violación. Torres fue presentado ante el juez de control de garantías quien define su situación jurídica. Hasta el cierre de nuestra emisión aún continuaba la audiencia.